bueno en mis vídeos hablo mucho de cómo cambiar un capacitor o qué tan mal el capacitor y hablo mucho los capacitores pero se me ocurre pensar que no es un vídeo de cómo probar los capacitores y con qué entonces hoy vamos a hacer ese vídeo vamos a hablar de capacitores ahora ahora aquí tengo unos pocos de capacitores y unos pocos de multímetros tengo otro entonces vamos a hablar de capacitores lo primero que les voy a explicar es que este trabajo pues si lo puede hacer cualquiera no voy a decir que no lo puede ser cualquiera pero hay que tener cuidado porque estamos hablando de altos voltajes estamos hablando normalmente 240 voltios en en algo que que van a ir a meter las manos y pues puede ser puede ser un poco peligroso entonces les advierto hay que tener cuidado hay que hay que hay que desconectar la corriente siempre que vamos a hacer este tipo de trabajo no 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 confiarse que se votó el breaker o algo así o que alguien ya les dijo que la pago hay que hay que siempre apagar la corriente y y estar seguro de que no hay corriente antes de meter las manos después de que ya va a quitar una corriente de una unidad es muy importante estos capacitores mantienen mucho mucha corriente mucho está muy potente entonces hay que eliminar la corriente hay que hay que de este pues descargarlos en la manera de descargarlo por ejemplo este es un capacitor de tres polos ahorita vamos a entrar en detalles vamos a descargarlo tentando los dos polos por ejemplo el común es el va a ser en este de tres polos el común y el fan y el común y el hern el momento que hacen contacto los polos ya se descargan con un desarmador insulado es una buena manera y otra vez con las pinzas insuladas como estas que tengo aquí muchas veces me miran en los vídeos y no más no más hago contacto por ejemplo aquí está el común y el y el y el fan y luego como un y el hern y ya como hicieron contacto las pinzas pues ya está descargado ya lo puedes tentar si no lo descargas en mucho cuidado no lo vas a tentar porque te vas a dar muy muy buen toque eléctrico ahora otro detalle en el que vamos a entrar es el multímetro este multímetro que tengo aquí este es de la marca commercial electric este lo venden en el home depo y va a tener esta señal estas y yo la tengo marcada con marcador ahí micro ferrets que es la señal que se necesita para probar los los capacitores si no tiene esta señal no te sirve el capacitor perdón el 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 multímetro porque hay muchos multímetros que no tienen esto este es es más comercial este este multímetro este este lo venden en el home depo es barato ese es como para alguien en su hogar para tenerlo ahora algo un poco más profesional para alguien que lo usamos todos los días pues tengo este el que yo uso normalmente todos los días o este también que lo traigo en otra bolsa que es pues un poquito más caro son son más caros pero en realidad hacen lo mismo no yo uso los más caritos o los más profesionales porque les doy carrilla todos los días y todos los días los traigo en los techos entonces prefiero traer uno más caro pero si vas a hacer esta prueba en tu casa si ese es o no no haces esto todos los días entonces este te funciona bien este lo venden en el home depo voy a tratar de poner un link aquí a ver si puedo en este vídeo de este de este multímetro ahora como les dije bueno primero vamos a hablar de de capacitores este es de tres polos este lo que quiere decir es que en uno entra la corriente que eso común va a entrar la corriente y luego tiene el hern siempre es compresor y fan es el es el abanico que está arriba del compresor el abanico del del condensador entonces este que tiene tres siempre va a ser el el compresor y luego va a ser el abanico del del condensador ahora en las en esta el motor que mueve el aire va a tener uno sencillo hay diferentes por ejemplo este de cinco micro ferrets y este este también es de cinco unos redondos y unos cuadrados es lo mismo hacen lo mismo son lo mismo solamente la figura es diferente la marca eso no tiene nada que ver muchas veces si vas a quitar uno cuadrado pues trata de así plano trata de conseguir plano o el redondo porque porque entran mejor donde donde estaban pero si tienes cualquiera de los dos te funciona como les digo el de tres polos siempre va a ser el que tiene el compresor y el abanico del otro pero muchas veces no muchas veces vas a encontrar que el compresor tiene tiene uno grande de dos polos y luego hay dos chicos uno es para el abanico del condensador y uno es para el abanico del que mueve el aire entonces hay diferentes combinaciones ahora vamos a entrar en cómo probar los 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 capacitores el capacitor siempre va hay que ponerlo en micro ferrets no ahí para el multímetro ahora este nos debe dar 7.5 como ven ahí 7.5 más o menos 6 por ciento entonces ahí podemos sacar la cuenta de la matemática de 7.5 que tanto sería 6 por ciento yo creo que es quería como en 7.3 o 7.2 algo así estaría bien todavía y para arriba yo creo en 7.8 o algo así entonces vamos a tentar los dos polos en este y vamos a ver que no lee no los tengo bien entonces está dando 7.7 que está un poquito alto pero está bien está bueno lo que hace que el multímetro le manda una poquita de corriente y éste retiene la corriente y se la devuelve la ley y es donde donde te das cuenta si está bueno está malo hay hay capacitores que los miras nuevos y crees que están buenos y vas a ir los pruebas a ver si encuentro uno no tengo uno que más ahorita creo o éste sí parece que está bueno si lo vas a ir los pruebas y no por ejemplo en este vamos a calar aquí va a decir por ejemplo el 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 compresores del compresor aquí pide 30 30 más 5 quiere decir que el del hern el más alto siempre va a ser el del hern es 30 y el del fan que es el abanico el condensador va a ser 5 entonces para probar este en los polos no incluso las las puntas no importan el rojo y el negro pueden estar cualquier lado es la misma entonces aquí vamos a calar el hern el compresor nos debe dar 30 como viene ahí entonces va a ser común con hern y vemos que este capacitador no sirve ahora vamos a ver común con el fan y tampoco lo que pasó con este este capacitor yo lo quité en un vídeo el otro día ustedes no lo cansan a ver pero está un poquito hinchado levantado desde aquí entonces se despegó ya no sirve se calentó y se despegó ahora aquí tenemos otro que es un 55 5 igual vamos a probar el común siempre común en un lado en los que son de tres polos y ahora vamos el hern debe ser 55 como ven este tampoco sirve el hern el fan debe ser 5 y tampoco esto yo los quite ya están quemados ahora vamos a probar uno bueno yo siempre cuando voy a cambiar un compresor perdón un capacitor de todas maneras los calos porque hay veces que me salen malos nuevos ahora este también es de tres polos este nos pide 40 para el compresor y 5 para el para el abanico esto viene en muchas combinaciones no pueden ser de 40 y este pues 7.5 y bueno pueden tener bastantes números diferentes cuando cambian el capacitor fíjense que agarran el que necesitan no todos son iguales ni los tamaños no tiene nada que ver ahora vamos a probar común y el hern nos debe dar 40 no me está leyendo aquí ahí está 39.7 que está bien estamos en el margen y el otro me debe dar 5 entonces vamos a probarlo aquí entonces el común con el con el fan 4.9 entonces estamos bien en el margen está bien este este capacitor este nuevecito como les digo no se fijen en lo redondo la otra cosa que les voy a explicar es que siempre ganan el de 440 voltios hay uno que es 360 funciona para ciertas unidades pero si la unidad te pide 440 pero ya no te va a funcionar y este te sirve para todos si puedes casi siempre te venden el 440 ese número no es tan tan importante porque casi siempre te van a vender 440 de todas maneras los capacitores viejos pues se miran diferentes también muchas veces no asuman que no sirven hay que probarlos no hay que no hay que descartar una unidad sin probar primero los los capacitores estos esto es algo que las compañías cobran muy bien y es algo que uno puede ser uno mismo si tiene cuidado si desconecta la corriente si si descarga los los capacitores uno mismo puede ser el multímetro pues no es muy caro este multímetro se los recomiendo como le digo lo voy a tratar de poner el link este multímetro le sirve muchas cosas es muy útil tenerlo en la casa muchos de mis vídeos pues incluyo incluyo tomar a ohms y corrientes y cosas así entonces este este multímetro sirve a mucha gente a cualquiera en su casa y pues si tiene aire acondicionado pues les recomiendo que tengan su propio multímetro bueno dios me lo bendiga